Para tener una buena jornada debes leer siempre a Adriana Hachi y su horóscopo de hoy 25 de junio. 5. Pídete, ser feliz y sácale el mejor provecho a cada segundo de tu existencia. Disfruta del presente con intensidad. 6. Hay que romper la frecuencia oscura. Tarot de Adriana Hachi. Adriana Hachi es una vidente afamada con una amplia trayectoria, conocida también como astróloga, numeróloga, experta en el tarot, magia celeste, chamanismo y demás artes metasíquicas en general. A través de las cartas del tarot que Adriana Hachi conjurará para ti, comenzarás un proceso de autoentendimiento. 7. Carta astral Adriana Hachi. Accede al maravilloso conocimiento que te deparan los astros sobre tu destino, sobre quién eres. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Conoce tus casas natales, la posición y la relación entre los planetas en las diferentes casas astrológicas y cómo impacta todo esto en tu personalidad y en tu destino. 8. Los elegidos de Adriana Hachi. Con sus certeras predicciones, la astróloga Adriana Hachi se ha convertido en una mujer controversial que ha desarrollado una impresionante labor de consultas y asesoramientos espirituales empleando sus destrezas psíquicas en el ciberespacio. 9. Puedes realizar tus consultas psíquicas en numerología o astrología. Abre tus caminos con Adriana Hachi y sus elegidos para conseguir todas las respuestas que buscas. 10. Descubre tu potencial para lograr el equilibrio en tus planos afectivos profesional y espiritual. 11. Adriana Hachi. Horóscopo de hoy 25 de junio. Si quieres que saber qué te deparan las estrellas, el horóscopo de Adriana Hachi hoy 25 de junio, te revelará todas esas inquietudes. 11. Te enfrentarás a situaciones que te enfrentarán las situaciones que te servirán de experiencia para no volver a cometer los mismos errores que puede interesar. 12. Adriana Hachi. Horóscopo semanal del 23 al 29 de junio. Horóscopo de hoy Aries. Palabra clave. Momentos. 13. Número de suerte. 069. Situación que te tiene atormentado. A. En lo económico viene con mucha fuerza. Tendrás ayuda en lo que quieres. Ordenas tu vida e ideas. 14. No dejes que otros manden en tu vida. Te comunicas con personas muy cercanas. Ordénate en tu casa. Compra de vehículo o vivienda. Trabajo, la responsabilidad es importante en los compromisos. Habla claro en lo que quieres. 15. Conexiones con personas del extranjero. Salud sin novedad. Amor. Firmas un documento esperado. Compra de ropa para una boda. Invitación a cenar. Parejas, la prosperidad y la abundancia llegan a tu vida. 16. Pon a cada quien en su lugar. Solteros cuídate de relaciones tormentosa. Compra de vivienda. Alegrías con amigos del pasado. Mujer, nuevas ideas para hacer un cambio en tu vida. 17. Inicias un negocio o lo estás pensando. Hombre, cuidado no te dejes engañar por personas muy habladoras. Busca el equilibrio. Consejo. No permitas que nadie contamine tu mente. Horóscopo de hoy. Tauro. Palabra clave. Vacío. 17. Número de suerte. 307. Te sientes estancado. A para que las cosas lleguen. Buscas algo distinto. La vida te da una oportunidad en el amor. Ordena tu vida material. Las cosas no están claras. Compras de comida en abundancia. 18. Busca lo tuyo propio. Tienes que ayudar a una mujer. Hijos que necesitan de ti. Trabajo. Si estás motivado vencerás. Se puede todo obtendrás todo ya que el poder está en tus manos. 19. Salud gripe. Amor. Reconciliación familiar. Regalos alegrías. Cambio de rutina. No maltrates a los demás. 20. Parejas. Cuidado con personas extrañas en tu casa que se pierde algo. Niños de cuidado. 21. Solteros cambios inesperados. Haces un viaje por placer. Comida especial por tu persona. Mujer. Alegrías en tu casa. Por embarazo. Hijos pendientes de lo que ofreciste. Sales de compra especial. 22. Hombre. No tomes decisiones apresuradas. Ten calma. Analiza. Tú sabes qué hacer con lo que sucede. 23. Consejo. No te dejes vencer por las contrariedades. Horóscopo de horas. Géminis. Palabra clave. Inocencia. 24. Número de suerte. 202 aves de una mujer que está lejos. Días de muchos movimientos. Coloca en tu casa incienso de sándalo. Nuevas oportunidades en cambio de vivienda. Debes ayudarte con la parte espiritual para tu evolución. 25. Te encuentras en un camino con personas que no veías y tendrás sorpresas. Trabajo. Debes estabilizar lo que tienes ya que puedes perder todo. Personas constantes que te ayudan. Salud. Alergias. Amor. Debes estar pendiente por la persona que quieres. 26. No seas indiferente. Parejas. Llega a tu casa una persona que se había ido y no dijo nada. Compras de alimentos. Solteros. Algo con un seguro que debes atender. 27. No digas malas palabras en tu entorno familiar. Mujer. Debes cuidar más lo que comes. Mucha presión en tu entorno laboral. Compra necesarias. Hombre, situación económica que te tiene estresado. Algo con una camioneta pendiente. 28. Un consejo. Escucha tu intuición. Horóscopo de hoy. Cáncer. Palabra clave. Deseos. Número de suerte. 507. Una oportunidad de viaje. Una persona que te insiste que te vayas con ella. 29. Tu concentración está en otro sitio. Quieres estar solo. Ah. Una mujer que se acerca a tu vida y está muy cercana a ti. Alguien que estudio contigo y no te quiere dejar. 30. Tienes derecho al amor pero debes respetar a los demás. Trabajo. En este nuevo ciclo debes ocuparte un poco más de ti y tus responsabilidades. 30. Tendrás más beneficios. Salud, equilibrio. Amor, armonía en la familia o la pareja. 31. Persona cercana que te quiere dar protección. Parejas, amigos que llegan a tu casa para ofrecerte algo nuevo en lo económico. 32. Solteros, no discutas en la calle y menos por estragos. 33. Juegos de palabras que no te gustan en una reunión. 33. Mujer, no te dejes llevar por los chismes. Mujer de cuidado muy cerca de ti. Salidas con la familia. 34. Hombre, te sientes encerrado. Lucharás por lo que quieres. 35. Déjalo ajeno. Quieto no cambies más la fecha. 35. Consejo, leer Salmo 91. Horóscopo de hoy. Leo palabra clave, voz. 35. Número de suerte, 771. Usa la balanza para que sepas qué hacer. 36. Entregas con amor y logras lo que quieres. 36. Te vistes de oscuro. Recibes una bendición del cielo. 36. Te regalan algo para tu cama. Sientes miedo. 37. Alguien se recupera en salud. Madre que necesita a de ti. 37. Te llaman para cancelarte un dinero. Trabajo. Si te caes te levantarás en conversaciones. 38. Las compañeras de trabajo te ayudan en algo que está mal. Nuevos negocios. Salud, acidez estomacal. 39. Amor, viaje de ida y vuelta con la familia. Familiar que te llama. 40. Llegas acuerdo con tu pareja. Parejas, fijan fecha para una reunión familiar con todos los hermanos. 41. Aclara todo lo previsto. 41. Solteros, no te apedes al pasado. Traza lo que vas a hacer. 42. Muestra tus habilidades. Mujer, todo tiene un momento especial. 43. Hecho curioso de un dato que nunca quieres ver. 44. Hombre, paga tus responsabilidades. Cuidado con lo que comes. 44. Ten fe en ti mismo. 45. Consejo, límpiate con una vela azul. Pídele a tu ángel de la guarda. 45. Horóscopo de hoy Virgo. Palabra clave, cansancio. 46. Número de suerte. 279. Busca tu espacio. 47. Cambios en tu vida. 47. Hombre que está muy cerca de ti te ayuda a lograr muchas cosas. 48. Cuidado con las salidas en grupo. La rutina la debes cambiar. 49. Molestia en tu vehículo. 49. Amiga que se compromete. 50. Te proponen un negocio que se hace realidad. 50. Te regalan una mascota. 51. Trabajo, armonía a tu lado en lo profesional. 51. Tienes apoyo en lo que estás haciendo. 52. Organizas tu cuarto. 52. Salud, molestia de cervical. 53. Amor, el amor verdadero llega a tu vida. 54. Nuevas metas. 55. Alegrías por alguien especial en tu vida. 55. Parejas. 56. Quieres complacer a tu pareja pero cuidado con lo que haces. 56. Hacer chequeo médico. 57. Solteros te buscan amigos del pasado. 58. Ayudas en el sitio donde vives. 58. Mejor calidad de vida. 59. Mujer, viajes, alegrías, paseos en la noche. 59. Hijos pendiente de lo que ofreciste. 60. Hombre, cuidado negocio oculto ver bien. 61. Algo con alimentos, algo con tarjeta de débito. 61. Consejo, humildad ante todo. 62. Horóscopo de hoy libra palabra clave, cansancio. 63. Número de suerte. 279. Adriana Hachi y su horóscopo de hoy 25 de junio para Libra. 63. Busca tu espacio. Cambios en tu vida. 64. Hombre que está muy cerca de ti te ayuda a lograr muchas cosas. 64. Cuidado con las salidas en grupo. La rutina la debes cambiar. 64. Molestia en tu vehículo. Amiga que se compromete. 65. Te proponen un negocio que se hace realidad. 65. Te regalan una mascota. 66. Trabajo, armonía a tu lado en lo profesional. 66. Tienes apoyo en lo que estás haciendo. 67. Organizas tu cuarto. 67. Salud molestia de cervical. 68. Amor. El amor verdadero llega a tu vida. 69. Nuevas metas. 69. Alegrías por alguien especial en tu vida. 69. Parejas. 70. Quieres complacer a tu pareja pero cuidado con lo que haces. 71. Hacer chequeo médico. 71. Solteros te buscan amigos del pasado. 72. Ayudas en el sitio donde vives. 72. Mejor calidad de vida. 73. Mujer, viajes, alegrías, paseos en la noche. 73. Hijos pendiente de lo que ofreciste. 74. Hombre, cuidado negocio oculto ver bien. 75. Algo con alimentos. 75. Algo con tarjeta de débito. 75. Consejo, humildad ante todo. 75. Horóscopo de hoy Scorpio. Palabra clave, claridad. 76. Número de suerte. 77. Reuniones solucionas una situación económica. 77. Familiar que te busca. 77. Una persona cercana que te busca por un negocio. 77. Estás aferrado a una persona. 78. Alguien con mucho poder que toma una decisión importante. 79. Reuniones urgentes. 79. Compra de vehículos asesórate. 79. Trabajo, alegrías y celebraciones donde trabajas por logros. 80. Recibes un regalo algo inesperado. 80. Reconocen tu trabajo. 80. Salud, hacer terapias. 80. Amor, guarda dineros y prevenido. 80. Cuidado con los excesos no son buenos. 80. Parejas pendiente con personas agresivas en tu entorno. 80. Inicias estudios detenidos. 80. Solteros compra por realización. 81. Hecho curioso con una cartelera. 81. Algo con unos zapatos. 81. Mujer, cambios inesperados de fechas. 81. Aprovecha los momentos. 82. Asistes a una reunión importante. 82. Hombre, pagos pendientes que debes hacer. 83. Compras con la familia. 83. Inicias estudios. 84. Consejo, escucha consejo de persona querida. 84. Horóscopo de hoy Sagitario. 85. Palabra clave, flores. 85. Número de suerte. 81. Viaje por carretera. 85. Molestia por dinero. 85. Algo con compra de pintura. 85. Llega la prosperidad por todos los rituales que haces y has hecho. 86. Acuerdos con tu familia o pareja por cambios en mudanza. 86. Tienes alguien a tu lado que te cierra los caminos. 87. Algo nuevo en tu vida que da un cambio total. 87. Trabajo, inicias estudios ya que quieres el éxito. 88. Reunión con jefes importante. 88. Salud, estrés, amor, cuidado con lo que dices y luego te tengas que arrepentir. 89. Vence la flojera. 89. Parejas, intercambios de ideas con tu pareja. 89. Compra de un televisor o algo eléctrico. 89. Solteros, decisiones apresurada. 90. Se acaba la soltería. 90. Bendiciones y regalos. 90. Mujer, viajes alegría. 90. Cobras un dinero detenido. 90. Sé positiva en lo que vas a hacer. 90. Hombre, debes respetar las decisiones de los demás. 90. Ellos aprenden con sus propios errores. 90. Consejo, permite que los demás sean ellos. 90. Horóscopo de hoy Capricornio 90. Palabra clave, amor. 90. Número de suerte. 91. Traición que sea clara. 91. Buscas una manera de vivir mejor. 91. Te invitarán a cenar y la pasas muy bien. 91. Te dan un regalo. 91. Alguien te busca. 91. No dejes que destruyan tu paz, tu armonía. 91. Una persona mayor con problemas de salud. 91. Cambios de negocio. 91. Personas del extranjero que te buscan. 92. Abajo, nuevas relaciones amorosas. 92. Un nuevo currículo que te piden. 93. Debes hablar con la verdad. 93. Un nuevo cambio, salud sanando. 94. Amor, hecho curioso en una iglesia. 95. Mujer alta blanca que quiere hablar contigo. 95. Nuevas relaciones amorosas. 95. Parejas. 96. No cambies tu forma de ser porque estás con tu pareja. 95. Inicias estudios universitarios. 96. Solteros, viaje por algo de una limpieza espiritual. 96. Dinero que te cancelan por un trabajo. 96. Mujer, haz lo que quieres. Sal de la rutina. 97. No disputas en tu casa. 97. Controla lo que te pasa. 97. Hombre, ten cuidado mujer que te vigila y quiere a algo contigo. 97. Sentirás una pena ajena de un vecino. 97. Consejo, el amor lo hace todo. 97. Horóscopo de hoy acuario palabra clave, protección. 97. Número de suerte, 413 llegó una etapa donde tienes que pensar en tu futuro. 97. Eres amante de estar libre. 98. Cuidado con una prenda personal. 99. Algo con angustia, alegrías, grandes sorpresas en este día, te alegras por regalo. 99. Madre o familiar que necesita a de ti. 99. Conflicto económico de una familia. 99. Mudanzas, trabajo, cambios en la oficina o sales del sitio donde trabajas. 99. Nuevos cambios y transformaciones. 100. Salud, dieta, amor, rituales de amor. 100. Un embarazo en puerta. 100. Buscarás ayuda de profesional, un nuevo amor. 100. Parejas, logras una meta. 100. Reconocimientos. 100. Compras para la familia en especial niños. 100. Solteros, hecho curioso con un grupo. 100. Compra de vehículo por trabajo. 100. Te llaman de un empleo. 100. Mujer, llega una persona que te ama del extranjero. 100. Corriges algo en un documento. 100. Nuevas ideas. 100. Hombre, momento excelente para el amor. 100. Debes ordenar donde vives. 100. Defiendes a un amigo. 100. Consejo. 100. No trates de controlar la vida de otros. 100. Horóscopo de hoy. 100. Palabra clave. 100. Número de suerte. 014. Cuídate de falsas promesas. 100. Debes prepárate para luchar por lo que quieres. Conversación con una persona que te ayuda a resolver un conflicto económico. Cuidado con personas que hacen comentarios y luego te culpan. Asistes a una iglesia. 100. Sentirás que no te cumplen con lo prometido. 100. Trabajo. 100. Te presentan un tema que cambia tu trabajo. 100. Recibes un pago pendiente. 100. Algo con revista, salud, dolores musculares. 100. Amor. 100. Estarás en sitio con muchas flores. 100. Buscas algo de una persona del pasado. 100. Te regalan un cuadro. 100. Parejas. 100. Recibes un sobre importante. 100. Sorpresas con embarazo. 100. Suspendes un viaje. 100. Algo con una tarjeta de crédito. 100. Solteros. 100. Paseo a sitio con mucho verde. 100. Aventuras salidas nocturnas. 100. Llegas a tiempo a una cita. 100. Mujer. 100. Te aprueban un crédito o algo que compras. 100. Estarás muy cambiada en estos días. 100. Hombre, llegas a una casa nueva. 100. Cambios en el amor. 100. Mantente callado en una reunión. 100. Recibes información pendiente. 100. Consejo. 100. Reconocer los errores es mejor que creer que eres perfecto. 100. Al obtener todos los consejos de Adriana Hachi y su horóscopo de hoy 25 de junio, podrás enfrentarte a tu jornada y vencer los obstáculos. Fuente. Los elegidos de Adriana Hachi cargando. Cargando.